...un minuto, entonces, desmerecer esas cosas que dice Sánchez, porque, ay, ¿por qué encontras aquí tu día? Porque encontras, que se retire, que se retire, y cuando viene, juega bien, dice, ah, pero que lo haga con la final, que lo haga con la final. Esa cosa me rompe los huevos. Sí, es porque rompe los huevos. Es porque no sabes que la gran competencia, el gran competidor nunca llega a la meta. La meta es una situación estérea. Pregúntale a Pelé, 1.286 goles hubiese querido tener 1.500. Pregúntale a Messi, que tiene 100 goles con la selección argentina, quisiera tener 200. Pregúntate tú mismo, hazte un acto de constricción, si no hubiese querido tener un pentacampeonato con el Club Sport MLE, o sea, el tetracampeonato, aquí que no lo ha entendido ningún equipo, solamente llevaste el tricampeonato con el Nacional. Y por eso el quinto día, como saben que es un elemento, que sus ejecutorios no están en una página, sino que están en el alma de los que 100 barcelonistas y no 100 barcelonistas, quieren que el quinto día repita esta actuación conservatoria de hoy, el sábado, contra la Liga de Quinto. ¡Apunto en Cuati, verá! ¡Bubo Alegre! Yo ya lo acosté, Chino, no necesito hablar, no hay nada bueno.